Se que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente, sé que soy unas horas de más De pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir y me armé de valor Yo ya no quiero verte, y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más, tendrás que ser a cambio Si no quieres, vete A cambio de qué De despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer, de poder saber que tú ya sé mi cama Y que pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se acaba Cambio de qué De despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer, de poder saber que tú ya sé mi cama Y que pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se acaba A cambio de qué A cambio de qué De despertar en ti, de poder saber que tú ya sé mi cama Y que pasar el tiempo yo pueda sentir que tu me Y que pasar el tiempo yo pueda sentir que tú ya sé mi cama Y que pasar el tiempo yo pueda sentir que tú ya sé mi cama